Solamente tú, vives en mi piel, solamente tú me haces sentir bien Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no pides en mi piel Solamente tú, no te vas a sentir bien Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no estás mi interior No te vas a sentir bien No te vas a sentir bien Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no estás mi interior No te ves que esto no es una obsesión Y sé que esta vez, voy a arriesgar el corazón Solamente tú, no pides en mi piel Solamente tú, no te vas a sentir bien Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, no te vas a sentir bien Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, no estás mi interior Solamente tú Solamente tú Gracias No nos queríamos ir sin decirles El 2 de diciembre M15 tiene un show Aquí en Monterrey Es un concierto completo de M15 Y mañana Tenemos firme de autógrafos En Plaza Galerías Gracias Gracias M15 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 Que se sientan vivos